Bueno, Juan, bienvenido a Mates Geológicos. Muchas gracias por tu participación. Nada, como para arrancar a charlar, me gustaría preguntarte ¿qué es lo que te motivó a estudiar Geología? Bueno, para contarte qué me motivó a estudiar Geología, tengo que empezar un poquito con mi historia familiar. Yo soy el mayor de cuatro hermanos, tengo dos hermanas y un hermano menor y mis padres, a medida que cuando nosotros éramos niños, ellos, su hobby era conocer la Patagonia. Entonces, a mis hermanas las dejaban con los respectivos abuelos, a mi hermano menor con la señora que nos criaba y a mí me llevaban a la Patagonia. Entonces, entre el año 1969 y 1976, o sea, entre los cuatro y los once, doce años, todos los años me pasaba quince días en la Patagonia con mis padres. O sea, de hijo único pasaba a ser del mayor a hijo único y conociendo el territorio. Por ejemplo, te voy a mostrar una foto con mi madre en 1973 en el glaciar Perito Moreno. Bueno, pasaron los años, hice la secundaria y yo estaba ahí, lo único que me interesaba era jugar al fútbol y llegó el momento de decidir qué hacer en la universidad y qué estudiar. Y ahí volvió el recuerdo de la niñez que lo único o lo más importante que me había apasionado, además de jugar al fútbol, era la naturaleza. Y, por ejemplo, me había quedado un niño de diez años o de ocho años, la curiosidad por entender qué eran esos rodados oscuros que tapizan la Patagonia, por qué existían glaciares, cómo eran las montañas. Una de las cosas que, dos cosas me impactaron, tenía nueve años. Una fue el bosque petrificado y otra fue que subimos en Puerto Pirámide de la Barda y encontramos como a 30 metros de altura conchillas, que además me dijeron que las conchillas tenían varios millones de años. Bueno, entonces en el último año de la universidad, eso fue lo más fuerte y lo más apasionante y dije voy a probar. Y bueno, y acá estoy. ¿Y durante la carrera qué tal te pareció? ¿Pegaste mucho con la carrera? ¿Al principio te costó mucho? ¿Cómo fue eso? No, la carrera al principio, cuando yo estudiaba, en el principio de los años ochenta, era mucha física y mucha matemática los dos primeros años. Y a mí me gustaba. La matemática, la física y la química, que de hecho después terminé haciendo un mix entre la geología y la química. Y así que nunca me costó, nunca me costó. Durante el secundario fui, ya te digo, durante el secundario mi pasión fundamental era el fútbol y era, buscaba seis. Y hubo un cambio, un punto de inflexión muy grande cuando entré a la universidad. Porque dejé, ya sabía que no tenía futuro en el fútbol, y dejé eso y mi pasión se transformó en la carrera y todo me gustó, todo me gustó. Bien. ¿Y después de ahí, ni bien te recibiste, decidiste ir por la investigación o tuviste primero por la industria? ¿Cómo fue tu camino? Mira, cuando yo estudiaba en la década del 80, por lo menos donde yo estudiaba, que era en la Universidad de Río Cuarto, todo el mundo, o la mayoría, quería, al recibirse, entrar a un curso que daba el Instituto del Petróleo de YPF para hacer un año de formación, mucho geofísica o levantamiento geológico, y después entrar a YPF. Yo iba para tercer o cuarto año por el mismo camino, y ahora te voy a mostrar otra foto. Porque ahí, cuando estaba en cuarto año, vino a la universidad el profesor Eugenio Aragón de La Plata. El profesor Eugenio Aragón había sido formado por Shalamuk y Rapela, y estaba con el último conocimiento de magmatismo, de metalogénesis y de geoquímica, y él nos dio geoquímica. Y ahí, él me impregnó de la pasión de la investigación, obviamente, yo me impregné sin que él se diera cuenta, mientras cursábamos geoquímica, y después, cuando terminó la cursada, nos llevó, éramos todos hombres, era la realidad, no una cuestión machista, éramos todos hombres. Entonces, nos hicimos la ruta 40, en una camioneta muy antigua, carrozada, desde San Rafael hasta, y acá te voy a mostrar una foto, hasta la cuenca del Ñiriguau en diciembre durante 10 días, ya lo año 86. Y ahí se definió, mira, esta es una foto, esta es una foto, ahí está Aragón, muy joven, y mi grupo de compañeros, frente a Bariloche, en el lago Nahuel Guapi. Y ahí un poco, me picó muy fuerte la idea de continuar la investigación. Al año siguiente, me dio geología regional, el profesor Francisco Nulo, y cuando terminó geología regional, hice una pasantía con él, que estaba levantando la hoja geológica Valle del Cura, vamos, otra foto, mirá, Valle del Cura, sin veladeros, sin Pascualama, sin nada, Valle del Cura, hoy es uno de los campos auríferos más explotados de la Argentina. Así que, me fui con Don Pancho Nulo, 15 días, al Valle del Cura, hicimos una campaña geológica, como se levanta una hoja geológica, y entre la experiencia con el profe Aragón, y la experiencia con Don Pancho Nulo, ahí tomé la decisión de seguir en investigación. Claro. ¿Y actualmente qué estás investigando? Mirá, vamos a actual, actual, actual. Ok. Actualmente no es que no estés investigando nada. Te tengo que explicar una cosa para decirte que no estés investigando. Las investigaciones con más impronta personal, cuando el esfuerzo individual es el que determina la investigación, cuando vos sos el actor principal, ocurren cuando sos becario doctoral o postdoctoral. Ahora te voy a explicar a qué me refiero. En algunos casos, como el mío, que estaba en una universidad del interior, se prolonga un poquito esa etapa de esfuerzo individual, donde vos sos el protagonista. Claro. Pero cuando te transformás en un investigador formado, y tenés mucha gente trabajando debajo de tu grupo de investigación, lo que sos es un, no digo un gestor, pero ahora lo que hago es reuniones, escribo proyectos, leo todas las tesis, leo los trabajos finales, tengo reuniones de cooperación internacional, de comisiones, o sea, lo único que puedo hacer hoy en investigación es guiar una investigación multidisciplinar. Claro. Y lo que estamos haciendo, dos cosas yo hago en investigación, o por lo menos los proyectos. En primer lugar, lo que intento es comprender los procesos que ocurren dentro de la corteza de la tierra, donde hay zonas de subducción, estudiando ejemplos antiguos y ahora un poquito ejemplos más activos. Todos los procesos que ocurren en toda la corteza, sobre todo los procesos petrológicos. Esa es la parte más de investigación básica. Y lo aplicado es que el objetivo es como proporcionar un diagnóstico, el objetivo aplicado, es como proporcionar un diagnóstico en la geología del territorio. Un diagnóstico a ser como, sí, como la geología regional, para transferir ese conocimiento de mapeo para que lo se utilice o en empresas, o en desarrollo de ordenamiento territorial, o en exploración. Claro. Eso es, básicamente, digamos, los objetivos de la investigación. Claro. ¿Y cómo haces para trabajar con tantas disciplinas a la vez? Digamos, imagino que es complicado, porque una tiene tal idea, otra tiene tal idea, y tenés que integrar todo en uno solo, ¿no? Sí. Bueno, cuando... Es muy interesante. No puedo, no puedo. A ver, no se puede estar a la altura del conocimiento detallado de cada uno, por ejemplo, de los becarios. No puedo. Claro. Tengo un becario que acaba de terminar su doctorado, y ya va a pasar a su postdoctorado, que trabaja sobre procesos de dinámica de magma, con ejemplos naturales. Obviamente que yo no conozco el problema en el detalle que lo conoce el otro becario, u otros becarios que trabajan en corteza inferior, con magmatismo de corteza inferior. Están muy, muy, mucho más compenetrados con los conceptos actuales que estoy yo. Hay gente que trabaja dentro de nuestro grupo, que se dedica a estratigrafía del neopaleozoico. Hay gente que trabaja en el basamento, porque, ah, te tengo que contar dónde son las regiones donde trabajamos para... Entonces, todos saben de todo, de cada uno de sus especialidades, mucho más que lo que yo sé. Claro. Uno es como... es muy sencillo, ahora se me ocurre, es muy sencillo. Vos sos el director de una orquesta. El violín toca mejor que vos, el pianista toca mejor que vos, incluso el percusionista toca mejor que vos. Pero vos tenés que saber interpretar la partitura. Para saber interpretar la partitura, tenés que estar bastante bien informado de cómo se toca cada instrumento. Claro. Si querés... Bueno, yo trabajé... empecé a trabajar en la... Cuando empecé a trabajar en mi doctorado y postdoctorado en las sierras de Córdoba, después trabajé como investigador, un poco ya como investigador líder en San Juan, en las sierras de La Huerta y Valle Fertil, después trabajé en el sistema de Famatina, ahora estoy en la cordillera de Catamarca, por interacción con Francisco Nulo y Aragón. Conozco casi todas las montañas de Argentina. Igual tiene su dificultad a la montaña, tiene como su ADN, ¿no? Su dificultad, me imagino, en el aspecto geológico y demás. ¿Cómo haces para trabajar con tantos lugares a la vez y demás? Y justamente esa es la motivación. Claro. Porque si no te enfrentaras a un nuevo desafío, si siempre trabajaras en el mismo lugar, es como que perdés motivación. Y por mi filosofía... Bueno, voy a entrar en un tema que no manejo, que es la filosofía de la ciencia, digamos. Yo no lo manejo mucho, el tema. Nadie. No, no, perdón, nadie. No soy un estudioso del tema, soy un autodidacta. Pero yo, o sea, me gusta lo que se llaman... Ay, ¿cómo se llaman? Creo que hay como una escuela que se llaman los escolásticos. Es una escuela que nace con la epistemología, ya como por el siglo XIII, XIV. Hay dos escolásticos que me he tratado de aprender de su vida y de qué hacían. Después vuelvo a cómo encaro el problema. Uno se llama Roger Bacon y el otro se llama Guillermo de Ockham. Esta gente, eso que vivieron hace 600 años, ellos dicen que a los problemas, si no lo entendés de manera simple, si no lo entendés de manera simple, o si no simplificás la explicación, no le podés transmitir el problema a nadie. Y ellos influyeron sobre lo que se llaman los empíricos o el empiricismo. Nosotros, el empiricismo es la gente que si no hace el experimento y comprueba la teoría, la teoría no sirve. Claro, claro. Si vos no haces el experimento para soportar la teoría, la teoría no sirve. Nosotros, el experimento que nosotros estudiamos, y ahora voy a cerrar porque si no me fui por la rama, el experimento que estudiamos está hecho. Lo hizo la naturaleza al experimento. El experimento es un proceso natural. Cómo se formó la corteza jurásica, cómo se formó la corteza, cómo se generó una cuenca. El experimento está hecho. Pero en ese experimento, yo lo que trato de entender es el proceso en el campo. Claro. En el campo. Si no lo entiendo en el campo, no puedo utilizar lo que se llama el racionalismo científico, el método científico, para con la razón, los conceptos más actualizados, poder resolverlo. Bueno, entonces, vuelvo, vuelvo. Porque me fui por las ramas con tu pregunta, pero vuelvo. Entonces, cada nuevo problema es un nuevo desafío. Claro. Porque no, como vos dijiste, cada problema geológico tiene su ADN. Claro. Y entonces, a lo largo de tu experiencia, para vos, ¿cuáles son tus consejos para tener un buen trabajo del campo realmente? Para sacar el mayor provecho del campo. Ah. Bueno, me llevás a un terreno que, lindo, que me gusta. Mirá, este, mi consejo es muy sencillo. Lo aprendí de una generación previa a mí. Francisco Nulo, no tuve mucha experiencia de compartir con él, pero sé que es así. Como Víctor Ramos, este, o Eduardo Llanbías. Voy a ser mezquino porque en este momento no me acuerdo de todas las personas que seguían esa escuela. Para comprenderlo, hay que caminar o andar en moto. Hay que mapear en detalle. Cada, mapear con los métodos convencionales, no vamos a superar nada. el mapeo, el mapeo geológico, creo que un buen mapeo geológico los métodos se saben hace 100 años. Claro. Este, entonces, yo tuve, por suerte, la posibilidad de hacer mucho campo desde muy joven. Por suerte, porque las personas con las que trabajaba iban por distintas razones. Y, antes de ser un, un, no sé, bueno, antes de ser un investigador, bueno, malo, antes de ser un investigador, fui, creo, creo, o di un buen examen como geólogo de campo. Entonces, todos los problemas, si vos no lo visualizás en el campo y no lo resolvés en el campo y no lo discutís en el campo con relaciones de campo, no importa la tecnología, no importa el grado de conceptos que use, no importa lo sofisticado de la discusión, si vos no partís de buenas observaciones, no vas a llegar a buen resultado. Ese sería el consejo. bien, 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 bien. Bueno, después, el trabajo de campo, después de que llevar toda esa información al laboratorio, después se procesa y se hacen los trabajos de investigación, ¿cómo es todo ese laburo después? Y el trabajo depende de la disciplina. Claro, sí. Depende de la disciplina, pero, por ejemplo, justamente, las disciplinas en las que yo he trabajado, después hay muchas etapas. Claro. Después hay muchas etapas, porque hay etapas de laboratorio, porque, por ejemplo, en mucho de lo que yo he hecho, vos después del campo que traes las muestras, haces una sección delgada para verla bajo el microscopio. Después, parte de la roca la haces granalla, un polvo, para hacer un análisis químico. Separas minerales, estudias minerales, estudias minerales con equipos que te permiten en un punto saber la composición química y antes no permitían en un punto saber la composición química de los elementos que se llaman mayoritarios. Ahora, en un punto, prácticamente haces el análisis de la tabla periódica con un láser. Entonces, hay muchísimas etapas. ¿De qué depende cuántas etapas vos podés cubrir antes de empezar a interpretar? Bueno, también geocronología, que la geocronología del circón ahora es una herramienta poderosísima. Claro. no quiero entrar en los conceptos para ser más general. ¿De qué depende cuántas etapas vos pasas? Del presupuesto. ¿De cuánto dinero tenés? Para, ya necesitas dinero para hacer un corte delgado. Más dinero para hacer un análisis químico. Más dinero para hacer un análisis mineral. más dinero para hacer este geocronología. Pero, si pudiéramos tener toda la base de datos, en proyectos de cooperación internacional he sido afortunado no de obtener todo, sino que alguien que trabajaba con nuestras investigaciones pudo tener todo. Bueno, cuando tenés todo, un buen campo, toda la base de datos, ahí viene la parte del racionalismo o el papel de la razón en la, en cómo sacarle el mejor resultado, el mejor argumento a esos datos. Y eso ya depende de qué tan, y ahí es fundamental, tenés que estar al día con el último conocimiento de la investigación que vos estás haciendo. Claro, claro, claro. Bueno, un tema que me parece importante también es la escala espacial en geología, una cosa, lo que vos me comentabas, la sección delgada y después a nivel del afloramiento, a nivel de un batolito, a nivel de una provincia ignia, cómo uno está constantemente trabajando de una microescala a una macroescala, a veces me imagino que genera ciertos problemas, cambiar todo el tiempo de una escala a otra. Sí, 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 estoy pensando, bueno, te voy a dar un ejemplo, uno, por casualidad, fue una casualidad, hablando de la microescala y hasta la macroescala, cuando yo estaba, en la década del 90, cuando terminé el doctorado, pude hacer, en esa época, se daba postdoctorado por dos años, por dos años, que se llamaba postdoctorados externos, claro, en ese postdoctorado externo, yo estaba con un problema de gran escala, que era las rocas de alto grado metamórfico de las sierras de Comechingones de Córdoba, un problema de gran escala, y estaba muy entusiasmado con esa gran escala, resolver el problema, cómo eso, cómo eso se podía extrapolar para entender la diferenciación de la corteza de la tierra, y vino una persona, que era el, una persona que se llamaba, se llama Alberto Patiño Dous, que era mi director de postdoctorado, y me dijo, mira, tengo unos amigos, este, tengo unos amigos en España, que, están haciendo una locura, en un granito, con un láser, que ahora es una cosa común, pero, te estoy hablando 25 años atrás, en un granito, con un láser, lo analizan, y saben la composición que tiene de elementos traza, dice, eso era una cosa revolucionaria, resulta que, dice, por qué no, estas muestras que vos tenés son fantásticas, por qué no se las mandamos y que nos hagan un análisis de los granates, claro, resultó que, mi problema de escala de la Sierra de Come Chingones se redujo a un granate, ah, mirá, claro, porque sacaron análisis de granate, hoy por hoy, poder, hicimos un, un vínculo desde el granate hasta la gran escala, hicimos un vínculo con mucha discusión, los que participamos, tan impactante que hoy es el trabajo con más citas del que soy primer autor, entonces, el tema este de trascender las escalas es fundamental, es fundamental en las ciencias de la Tierra, bien, fundamental, por ejemplo, no lo hago yo, pero sé que hay gente que está trabajando mucho en esto, por ejemplo, otro de estas cosas de gran escala, hoy se están resolviendo cómo se crea o cómo se destruye un orógeno, estudiando los isótopos, sobre todo el de helio, haciendo termocronología en circones, entonces vos pasás de entender la evolución de un circón a la evolución de una montaña, bueno, para un investigador de ciencia en la Tierra eso tiene que ser algo natural, si no lo podés hacer, si no lo podés hacer, estás limitado. Claro, claro, impresionante, o sea, claro, porque yo me pongo, me imagino cómo hacen para estudiar todo, porque hablar de un orógeno estamos hablando de una escala bastante grande, no es algo, pasamos de un afloramiento a algo de kilómetro y miles de kilómetros, sí, está interesante eso y la escala temporal también, cómo se labura la escala temporal, porque una cosa es trabajar lo actual, otra cosa es hace millones de años, hace cientos millones de años, hace miles de millones de años y ya la información va escaseando a medida que uno va atrás en el tiempo, ¿no? Sí, cómo podés hacer, porque también se me está ocurriendo cómo explicar de manera sencilla cómo hacer, mira, a ver, párate, cómo hacer, ¿por qué une la escala temporal? Los procesos, los procesos, si un, si una amigmatita, vamos, que es algo que te puedo explicar ligero, o si un volcán, un volcán, la erupción de un volcán en el Cámbrico, los mecanismos que desencadenaron la erupción de un volcán en el Cámbrico, en el Neoproterozoico, desde que hay tectónica de placa, la erupción de un volcán, lo que desencadena la erupción de un volcán, si vos entendés lo que desencadena la erupción de un volcán en el Neoproterozoico, es el mismo proceso que ocurre hoy que desencadena la erupción de un volcán. si vos tomás una amigmatita del mesoarqueano, que era una metapelita, una amigmatita que su progenitor era un sedimento silicoclástico y se fundió en el mesoarqueano y tomás una amigmatita ahora de los Himalayas que se fundió, el proceso es el mismo, el proceso de fusión es el mismo. Entonces, vos trascendés el tiempo y entendiendo los procesos. Por lo tanto, vuelvo a mi filosofía. Si vos sos en el campo detallista, observás y entendés el proceso en el campo y después lo resolves conceptualmente, el tiempo no es un problema. Claro. Creo que de alguna manera esto, porque de alguna manera casi me puedo, no puedo, posiblemente no ser riguroso, pero es algo así que se llama uniformitarismo. Claro. Y, ¿cómo es trabajar distintos tipos de roca? Una cosa son rocas signas, otra cosa son rocas metamórficas, ¿cómo se trabaja la deformación en el campo? Cuando se la tiene en cuenta, las estructuras, imagino que ya complejiza aún más la situación, ¿no? Bueno, el método es el siguiente, por eso te digo que a esta altura de mi carrera no puedo yo ser el protagonista de una investigación de manera individual. El método del siguiente es sencillo, el método del siguiente, a esta altura del avance del conocimiento de las ciencias de la Tierra, todo, sobre todo estas cosas clásicas, está muy bien estudiado. ¿Qué quiere decir? Que hay libros, que hay paper especializado, artículos especializados, hay cien años o ciento cincuenta años de acumulación de conocimiento. Entonces, la cuestión es muy sencilla. Tú, una empresa, el grupo de trabajo o lo que sea, te dice, mira, vos vas a estudiar cómo se forma un Plutón tonalítico o un Plutón en una, en un batolito o los Plutones en un batolito. Entonces, ¿qué tiene que hacer la estudiante? Pasarse tres meses estudiando todo lo que se sabe de cómo se estudia ese problema. Claro. Cuando está preparado conceptualmente con el conocimiento bien fino al día de hoy, después va a ver el batolito y entonces sabe muy, no puede improvisar, sabe muy bien qué tiene que observar, cómo observarlo, qué datos tomar. Entonces, no se aplica la misma receta si vas a estudiar una roca plutónica que si vas a estudiar una roca metamórfica, si vas a estudiar una roca plutónica porque lo que te interesa es el origen del magmatismo, porque lo que te interesa es el emplazamiento, los mecanismos de emplazamiento o si vas a estudiar un volcán porque a vos te interesa la química de los magmas porque están vinculados a metalogénesis o si vas a estudiar los procesos eructivos. Entonces, la cuestión es que todo no se puede hacer o no se puede hacer. Lo que sí es común para la ciencia en general es la receta. Así que bueno, el método, el método riguroso de trabajo, ese es. Pero no, no es lo mismo estudiar una roca metamórfica que una ignea o sedimentaria. Claro. Bueno, Juan, me gustaría conocer un poco tu experiencia o tus años en la docencia. ¿Cómo empezaste, digamos, en ese trayecto? Y naturalmente, sí, ¿por qué naturalmente? Porque yo hice la carrera en una universidad, o sea, soy como, digamos, la segunda generación de estudiantes. Cuando yo ingresé a la carrera en la universidad de Río Cuarto, la carrera tendría diez años, diez años. Claro. Entonces, había un déficit de cuerpo docente, había un déficit. Muchos de los profesores, como te digo, por ejemplo, el caso de Aragón que venía de La Plata, Francisco Nulo que venía de Buenos Aires, muchos profesores venían de Córdoba, este, o sea, había un déficit. ¿Cómo se llenaba el déficit? Con gente local que tenía que ser ayudante en docencia, jefe de trabajo práctico, y que nos gustaba. Y como a mí me gustaba, y cada vez me empezó a gustar más, al principio estaba muy enfocado en la parte de llevar adelante la investigación, pero cada vez me fue gustando más, y ahora, creo que se dio vuelta la balanza, me gusta casi más la docencia que la investigación. Así que se dio de manera natural para ir cubriendo la necesidad de hacer docencia en un departamento con un cuerpo docente deficitario, digamos. Claro. ¿Y cómo fue tus años a lo largo de este tiempo, de enseñar ciencia geológica? ¿No debe ser algo fácil transmitirle a un alumno que recién empieza o a alguien que no tiene el mismo nivel que uno propio, digamos? ¿Cómo fue eso en el tiempo? Para mí también se transformó en un desafío, porque acá te voy a decir cuál es el desafío. Yo, a ver, cómo te diría, el tema es que aprendí muy pronto, creo que muy pronto, porque yo vuelvo de hacer este postdoctorado que te había dicho de dos años en el exterior y Eugenio Aragón, que era el profesor de geoquímica, se vuelve a la plata, se vuelve, entonces, tengo que hacerme cargo con 31 años, ponele, o 32, me tengo que hacer cargo de dar geoquímica. Dice, oye, estás formado, tenés que hacerte cargo. Y al principio no fue fácil, pero después me di cuenta que era fundamental vincular la docencia y la investigación y enseguida me di cuenta que era tan desafiante enseñar bien como investigar bien. Mirá. Yo sigo a a a a Einten, por ejemplo, mirá, ya me voy a ir otra vez filosófico. Lo físico la tienen reclara. Einten decía, si vos no podés explicar un problema de manera sencilla es porque no lo entendés. Claro. Entonces, me empecé a esforzar para explicar cosas muy complicadas, para mí, para, pienso que para un estudiante, como es el tema de los conceptos de geoquímica y como la química de la tierra, de manera sencilla. y eso se fue transformando en un desafío cada vez mayor, 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 mayor. Fui madurando como docente y y ahora estoy como en una etapa donde, a pesar de que tengo que considerarme un docente maduro como docente, todavía eso sigue siendo un desafío. Mirá. Sigue siendo un desafío porque evolucionó mucho, también, el perfil del estudiante. Entonces, y también cambió mucho la brecha de mi edad y la de los estudiantes porque los estudiantes siempre entran de la misma edad pero yo, a medida que fueron pasando los años, me fui haciendo mayor. Claro. Así que, eh, y sigo y cada vez más bastante, se me ha transformado en una pasión linda la docencia y creo que en los próximos años incluso después que termine mi carrera como investigador activo voy a seguir haciendo docencia. Claro. ¿Y cómo uno labura la comunicación en la geología? Porque, bueno, yo me he dado cuenta que en la carrera hizo falta mucho aprender a comunicar realmente lo que uno está haciendo, la carrera que se desarrolla porque la geología es muy compleja, la naturaleza es compleja ya de por sí y explicarlo eso a transmitirlo a alguien que recién está empezando o que no sabe directamente de geología, por ejemplo, alguna comunidad y demás, es un desafío muy grande. Sí, vuelvo a lo mismo, vuelvo a lo mismo que he visto de personas que han enseñado muy bien cosas complejas, como hay muchos casos, como te digo, de físicos como el de Einstein o otro físico que a mí me gusta, me impactó mucho, se llama Stephen Weinberg que escribió un libro que se llama Los tres primeros minutos y ese ha ido mucho su vida y de muchos otros, me gusta como hobby me gusta saber qué están descubriendo los físicos, ese fue siempre, qué están descubriendo los físicos en varias, bueno, la cuestión es que lo que ellos plantean es porque ¿cómo llegas vos? ¿cómo comunicas algo tan complejo tan complejo como es, por ejemplo, que es contraintuitivo se dice, que es la física cuántica? ¿cómo lo explicás? Bueno, la única forma de explicarlo es primero vos entenderlo muy bien, si vos no lo entendés bien, utilizás las palabras apropiadas, no importa la tecnología, acá no importa la tecnología, vos podés tener la mejor tecnología, el mejor grupo de audiovisual, podés utilizar la inteligencia artificial si querés después hablamos, podés utilizar lo que sea, pero si el que va a explicar una idea compleja no la entiende, la baja, la tamiza, la filtra, la destila a algo simple para una persona, porque vos tenés que en todos esos pasos de destilación, tenés que sacar la matemática, el rigor científico, la tenés que ir limpiando para que llegue a una persona que solamente quiera escuchar o conocer la ciencia por una cuestión de curiosidad, entonces bueno, para sintetizar, tenés que entender la idea que vas a transmitir, la tenés que entender muy profundamente, tenés que tamizarla y saber cómo transmitirla y para para final tenés que ser tomarte el tiempo para y usar las palabras adecuadas, los conceptos adecuados para bajar al nivel de tu interlocutor, no es lo mismo un estudiante de grado como interlocutor, un estudiante de posgrado, un colega en un congreso científico o una persona que lo que escucha es a un divulgador científico, identificas al público, adecuas el lenguaje y hay que ser este bueno, voy a usar la palabra que corresponde, muy inteligente para transmitir. Sí, 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 sí. Bueno, me gustaría preguntar un poco, vamos a hablar un poco del tema del futuro de la geología un poco, hay una temática que está hoy en día muy influyente que es el tema del cambio climático. ¿Vos qué opinás de la importancia que tiene la geología en abordar estas temáticas? Uff, este, para darte la respuesta, todas las respuestas te las he tenido que, hago una introducción, para darte la respuesta antes te tengo que contar una cosa. A ver. Mirá, últimas noticias, noticias de este año. el último glaciar de Venezuela desapareció, Venezuela no tiene más glaciares. El permafrost de Siberia que está en caída libre, se está destruyendo y liberando metano, que es un, es como echarle al cambio climático, es como echarle nafta al fuego. Se mide con una precisión espectacular la barrera de hielo que rodea la Antártida, se mide, que está fuera del continente, sino que es una barrera de glaciares sobre el mar. Se mide el volumen, está cayendo, o se está disminuyendo. Y este año, el año pasado hizo un récord, este año volvió a ser récord, porque la barrera se recupera en el verano austral. Bueno, la recuperación del verano pasado fue menor que la anterior. Otra cosa que se está midiendo muy bien, porque es una cuestión sensible, es que entre el año 2010 y el 2023 la Unión Europea ha cuantificado muy bien consensos la cantidad de muerte durante olas de calor en Europa y está aumentando. O sea, ¿qué quiere decir? Que el cambio climático ya está afectando la salud. Y bueno, último, último, porque acá sí lo vinculo con la geología. Hay una cosa que se llama la temperatura del bulbo húmedo. No me voy a poner la temperatura del bulbo húmedo a ver qué significa. La temperatura del bulbo húmedo está determinando que ya hay lugares inhabitables en el sudeste asiático, en India, en África, bueno, ¿por qué? Si la temperatura del bulbo húmedo creo que es 37 grados no baja durante no sé cuántas horas por día, no se puede vivir. No se puede vivir en ese lugar, es inhumano. Claro. Entonces, ¿para qué? Una de las cuestiones donde impacta la geosciencia. Ahora vamos a las cuestiones. Hay dos preguntas que hay que resolver. Una pregunta, y ahora te digo dónde impacta la geosciencia. Una pregunta es si se pasó la temperatura de no retorno. La temperatura de no retorno es 1,5 grados centígrados superior al promedio de la era preindustrial. Claro. Esta es una pregunta que hay que responder primero. Y si esa pregunta da negativa, la que viene es ¿cómo? porque ya no, ya es irreversible. El cambio es irreversible. Con todo eso, no quiero ser apocalíptico, pero con todo lo que te conté que es parte de las noticias, no todas. Con todo lo que te conté, si se superó, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para paliar el impacto? Porque es como que vos vas en un auto y sabes que va a chocar, tenés dos segundos. No, bueno, acá tenemos más tiempo, pero va a chocar. ¿Cómo hace para que qué sé yo, que el airbag funcione? Bueno, entonces, ¿cómo puede aportar la geosciencia en esto de cómo bajar el impacto? El paleoclima. El paleoclima. Los que estudian paleoclima, que lo hacen muy bien y ahí está metido la estratigrafía, la biogeoquímica, la geoquímica, los que hacen ambientes sedimentarios, el paleoclima. ¿Por qué? Porque el paleoclima nos dice, yo no soy experto, un poquito leído, el paleoclima nos dice, ahí hubo, porque naturalmente la temperatura de la Tierra cambió y hubo, hay tres, no me acuerdo exactamente en este momento, hot house, warm house, ice house, básicamente eso. El paleoclima nos dice ante esos tres escenarios cómo fue el ambiente de la Tierra, cuáles fueron los habitables y cuáles fueron los no habitables. Entonces, lo más impactante de lo que puede hacer la geosciencia es ayudar, ayudar en esto de prever el futuro que se nos viene si el cambio climático se acelera. Y otra cosa que sirve en la geosciencia, hay una cosa que se llama sensibilidad climática, algo así se puede traducir. La sensibilidad climática son modelos físico-químicos que hacen balances de energía, entran input con todos los balances de observaciones meteorológicas y te predicen qué va a pasar hacia el futuro. Cuando esas predicciones también, como son predicciones, cómo haces vos para saber si las predicciones se ajustan o no se ajustan porque tiene error. Con el paleoclima. Entonces, para mí ese es el principal, uno al menos el que yo veo, el principal rol de las ciencias de la Tierra para ayudar en el cambio climático o a los que están interesados en paliar las consecuencias que va a traer el cambio climático. Claro. Bien, bien. No, además también el clima y las geologías están muy conectados de por sí. Entonces, bueno, por ejemplo, si un río se seca entonces hay menos aporte de sedimento a una cuenca porque ese río se secó. Bueno, me imagino que tiene también su implicancia, digamos. Sí, sí, sí. También el clima está vinculado con la orogénesis pero creo que a la escala que estamos hablando es como vos estudiaste geología estructural. Este es un pliegue de primer orden. Sí. Adentro tiene pliegue de segundo orden, de tercer orden. Claro. Creo que esto del clima con las montañas yo lo veo así. Esto es muy importante porque esta es mi visión, yo no soy un especialista. ¿Cuál es el fenómeno de primer orden en esto del cambio climático? La cantidad de gases de efecto invernadero que le estamos metiendo a la atmósfera. Ese. Claro. Después hay fenómenos locales que hacen interferencias, que hay más erupciones volcánicas, que liberan dióxido, que hay más que una montaña seca, pero para mí son de segundo orden esas cosas. Y en esto que vos decís de un río que se seca o porque cambia la topografía o por, bueno, la cuestión es que vuelvo a lo que te decía antes porque me olvidé de una disciplina muy importante en esto del paleoclima que son los paleontólogos porque los paleontólogos sobre todo los que no sé cómo se llama la disciplina, los que hacen la parte de la vida saben exactamente. Los que hacen geoquímica te dicen mira, la temperatura en estos sedimentos, la temperatura media que se formó este sedimento en este lugar de la Tierra porque con paleomagnetismo o con reconstrucciones se sabe la latitud. Con geoquímica o biogeoquímica se sabe la temperatura. Y los paleontólogos nos dicen y acá podía vivir en cierta especie. Con todas esas disciplinas lo que se hace es dice mira, si la temperatura de la Tierra sube 2 grados por encima o sube 3 grados acá no vamos a poder vivir. Claro. En estos trópicos no vamos a poder vivir. Claro. No, y qué importante bueno, los números, porque uno dice 1 grado, 2 grados como que no parece mucho cuando uno ve después 30 grados, 40 grados y 1 grado para una cierta escala puede ser la extinción de una especie tranquilamente. Sí, pero es el promedio, el grado, el promedio de toda la Tierra. Hoy tenemos tanta tecnología que continuamente, creo que es la Universidad de Maine, continuamente todos los días te dice cuál fue el promedio de la temperatura global de ese día. Así. Claro. y cómo esa temperatura se relaciona con el año anterior y con la de los últimos no sé, 50 años seguro. Claro. Se llama Climate Analyzer, está en Internet. Bueno, Juan, me gustaría tocar un último tema que es el tema del avance tecnológico que está, bueno, está surgiendo hoy en día, tema de los drones, modelos digitales, la inteligencia artificial, por ejemplo. ¿Qué impacto está trayendo eso en los estudios geológicos para vos? ¿Para bien o para mal? ¿Cuál es tu visión de esto? Bueno, no, el tema de los drones es una cosa superior, yo no me imaginé. Imaginate que, o sea, yo soy de la escuela clásica, digamos que si no voy, o sea, como soy escéptico, yo no creo en los fantasmas ni en las deidades porque no las puedo comprobar experimentalmente. Claro. Pero, momento, soy escéptico pero tampoco soy un dogmático ni un fundamentalista. O sea, a mí me gusta ir y tocar las piedras y ver las relaciones, pero que un dron me soluciona, o sea, un dron me resuelve diez días de esfuerzo, no sé, no lo sé, en escala. No, y lo hemos experimentado. Los drones te hacen una pared que vos te matás para relevarlo y el dron te hace así, vos vas y ves algunos lugares. El dron es una cosa espectacular. Toda la tecnología de los GIS que la desconozco, la desconozco porque toda la gente que trabaja conmigo la hace, pero yo, como te decía, no puedo. Me estoy pasando escribiendo proyectos y haciendo evaluaciones. Bueno, no, la tecnología nos ha dado una herramienta excepcional. Hay otra cosa que nos ha dado una herramienta excepcional. Cuando nosotros estudiábamos no teníamos información prácticamente. No teníamos, teníamos que andar pidiéndole a una persona mandame el paper, que te llegaba el paper dos meses después y que con casualidad alguien iba al exterior sacaba diez mil copias y ahora está todo. una estudiante no se puede. Si yo no tengo información, profe, no tengo para esto. Está todo. Abrís tu computador y está todo. Es otra cosa fantástica. Y el tema de la inteligencia artificial te lo voy a reducir en una frase. Para mí, la estamos subestimando porque no sé qué nos viene. No sé qué nos viene. Vos tenés que pensar esto nomás. La inteligencia artificial hace diez años, hace diez años, yo creo, yo no había escuchado hablar, ah, sí, hace más de eso que se habla, pero no entendía nada. Hace diez años era de un grupo cerrado de genios de la computación, la inteligencia artificial. Hace diez años. Hace dos o tres años que todo el mundo ahora la tienen en el celular los jóvenes. Se ayudan con el Googlebot, no sé, bot, no sé, bueno. La inteligencia artificial tiene, pone L, veinte años. Sí. Veinte años. Bueno, la primer célula prokaryota tiene tres mil quinientos años. Esto es de mongeología histórica. En la especie, el género, homo especie, tiene dos millones de años. El homo sapien, doscientos mil años. En diez años nos está jugando de igual a igual. en diez años la inteligencia artificial nos está ya nos está no digo que nos haga sombra pero más o menos. Este o sea, si uno lo pone en escala temporal que los geólogos lo podemos hacer fácil a eso, ¿qué va a ser dentro de cien años? Impredecible. Claro. Impredecible. Yo coincido con algunas personas como Bill Gates que dicen si no la regulamos ahora que la podemos controlar no sé qué va a pasar el día que la inteligencia artificial quede fuera de control. Claro. Porque hay una cosa que yo le explico porque con mi familia con todos los amigos tengo la suerte de que yo vivo muy cerca de mi familia y de mis amigos de la infancia y bueno, la gente quiere yo uso este ejemplo para la gente que está más lejos de los mundos académicos. Mira, una bomba atómica es algo uno puede poner la bomba atómica como el peor de los inventos no sé si es el peor el peor para que todo el mundo lo entienda el peor de los inventos que hizo el hombre pero una bomba atómica no puede decidir en esta guerra voy a participar voy a caer allá la bomba atómica no toma decisiones o qué sé yo una bomba bacteriológica cualquiera de todas las tecnologías malas o buenas que ha hecho el hombre no pueden tomar decisiones la inteligencia artificial ya puede tomar decisiones y eso es lo que a mí no me perturba sí, me perturba no sé qué va a ser bueno, eso es interesante sí, o sea, yo viendo ejemplos en geología de inteligencia artificial he visto los dos casos que más me sorprendieron era uno que hacía un mapa geológico automático y ya tomaba las decisiones por ejemplo utilizando los datos de las betas de las leyes ya te decía dónde podías ir a buscar ese blanco y después también había otro de riesgos de riesgo geológico donde una base de datos enorme igual ya decía cuál es la probabilidad digamos en un sector de que haya un riesgo geológico de este tipo y ya después de recomendaciones y un montón de cosas que uno como geólogo lo haría pero esto lo usa automáticamente la máquina ya que esté bien o no es otra cosa después hay que comprobarlo obviamente pero ya llegar a ese nivel de no solamente predecir sino también prevenir son dos cosas que en geología es fundamental para ayudar a una comunidad también si este justamente mira el porque hay una cuestión porque como te digo para mí la inteligencia artificial cuando uno como la hacemos con la escala geológica está en un estadio embrionario si no y ya puede hacer eso entonces vos una persona que es experta en inteligencia artificial y un buen geólogo que el ejemplo que vos me das te resuelven el problema que antes necesitabas un equipo de trabajo esa ya es una realidad esa es una gran realidad y otra realidad que es mucho más preocupante y a mí y ya y ya este me voy de la geología ya me voy de la geología pero bueno podemos terminar la charla yéndonos un poquito de la geología es que la inteligencia artificial a través del celular de las redes sociales de la computadora está siendo muy bien manipulada para que la democracia quede como un sistema en desuso claro se puede ya hace tiempo se pueden manejar o colonizar cabezas masivamente y eso es un gran problema para la humanidad si 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 eso es muy cierto o sea las redes sociales avanzan a un nivel supremo podría decirse así que no bueno y también viendo un poco el futuro de la geología mucho de esto que se habla del antropoceno por ejemplo los procesos antropogénicos la velocidad que tienen a diferencia de los procesos geológicos eso también me sorprende a veces eso no sé uno ve en google earth que se usa en google earth vos ves como la urbanización como modificó todo el terreno en 10 años hasta incluso 5 años se construyó una gran gran empresa es impresionante lo rápido que que modifica el ser humano en todo básicamente la tecnología y en general digamos si si yo vuelvo lamento ser un poco un poco un poco pesimista en mi no quiero ya te dije no voy a repetir una palabra no quiero dejar una opinión apocalíptica pero antes de voy a seguir este no hay que olvidarse una cosa yo lo tengo muy presente que esta visión un pesimista es un optimista informado acordate un pesimista es un optimista informado bueno yo creo que no soy hace mucha gente que ha pensado mucho yo creo que la humanidad la humanidad con sus comportamientos colectivos no va a aprender o no va a reflexionar masivamente hasta que nos llevemos el planeta a una situación muy crítica y posiblemente ni siquiera reflexiones ni siquiera la humanidad ni siquiera reflexiones porque vos pensabas una cuestión muy concreta muy concreta tendríamos que estar ya en la transición energética de hecho mucha gente lo está pensando la transición energética el litio las baterías de litio que no generan energía la almacenan pero bueno los molinos pero mira hoy o ayer o la semana pasada mira las acciones de las empresas petroleras están subiendo o sea la gente que sabe ya sabe que se va a seguir consumiendo combustibles fósiles por lo menos mientras existan en ese panorama este a ver creo que hasta que el planeta no llegue a un estado muy crítico no vamos a tomar realmente a nivel masivo no vamos a tomar realmente conciencia de lo que vos decís del antropoceno a donde hemos llevado el planeta claro si 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 impresionante bueno ya yo lo veo muy reflejado en esto del microplástico nanoplástico ni hablar ya es un componente sedimentológico un componente más de los sedimentos yo creo que es nuestra huella en la geología si si impresionante bueno juan nada para cerrar me gustaría si podés dar algún consejo a aquellos que bueno estén queriendo estudiar geología y los que también ya se están recibiendo y no saben qué hacer todavía estoy muy repetitivo con mis ídolos pero bueno no es el único pero también con mis amigos pero ahora se me ocurre el consejo vuelvo a Bill Gates fíjate vos qué ídolo que tengo un tipo que que este que no es un científico no importa pero bueno en este momento después voy al consejo de Bill Gates que también es un consejo mío pero él lo hace más más me llega más obviamente que llega más hablando de Bill Gates está desarrollando Bill Gates por eso yo lo veo como bueno está desarrollando un reactor de nuclear en base a sodio el núcleo va a ser de sodio líquido y ese es el futuro de la generación de energía por eso hay gente pensando en cosas buenas pero vuelvo a Bill Gates para el consejo para 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 el quien va a empezar geología los que están en geología es muy sencillo tres palabras tres palabras estudiar 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 todos los días sí tal cual y no perder la concentración por supuesto que además hay una vida de la de la profesión pero no estamos este no estamos hablando y te voy a terminar con un ejemplo para que llegue más a la gente este bueno esta noche juega la selección argentina este un ejemplo nosotros los miramos que bárbaro que jugadorazo que 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 ejemplo como como grupo yo no hablo a nivel individual de profesionalismo mira donde llegaron lo que nadie ve es el esfuerzo y la concentración que hay por lo menos adentro de los líderes de esos grandes equipos o sea que hacen lo que hacen es están concentrados en lo que van a hacer tienen objetivos muy claros también para un estudiante es tenerlo y son profesionales claro también hay una vida entonces para los estudiantes es tomas la decisión de estudiar geología o ser un geólogo formate todos los días bien bueno juan muchísimas gracias nada gracias por tu participación y bueno espero sacar otra charla con vos nos tomamos un tiempo y y puede ser dale bueno gracias juan nos vemos nos vemos nos vemos Gracias.